2. Ambas duquesas tienen que lidiar con exactamente lo contrario de lo que querían, afirmó un experto real, ya que una evita las cámaras mientras las toman regularmente, mientras que la otra las corteja mientras tiene que trabajar sola. 3. Megxit y otras controversias reales han dejado a Kate, la princesa de Gales, con exactamente lo contrario de lo que quería en la familia real, mientras que Meghan tampoco ha encontrado la vida privada que buscaba en California. La duquesa de Sussex dejó la familia real con su esposo, el príncipe Harry, en 2021, afirmando que buscaban una vida más privada lejos de las cámaras. 4. Sin embargo, como observó Daniela el ser, que escribe para news.com.au, su vida desde entonces ha sido todo lo contrario. Los paparazzi siguen cada uno de sus movimientos más que nunca. 5. Mientras tanto, Kate se ha visto obligada a llevar gran parte del peso de la familia real sobre los hombros de ella y su esposo, el príncipe William, ya que la salida de Meghan y Harry, combinada con la controversia sobre la amistad del príncipe Anne, ha dejado el mundo. 6. Lista de miembros de la realeza que trabajan y se ven delgados. La señora el ser escribió. Cuando se trata tanto de la duquesa como de la princesa, dos mujeres separadas por un océano literal y figurativo, están unidas en que la realidad que ambas enfrentan no es lo que quieren. 7. Señaló que si bien los Sussex han tratado repetidamente de mejorar su privacidad a medida que surgen nuevas instantáneas de ellos, Kate estaba cortejando activamente a las cámaras. 7. La señora el ser agregó. 8. Meghan no ha tenido una vida pacífica en la que pueda pasearse por los alrededores de Santa Bárbara poniendo a funcionar su Amex de titanio antes de reparar su casa para pulir su colección de premios Emmy. 7. Kate no ha terminado en una situación en la que ella y su esposo, el príncipe William, tengan otra pareja co-HRH para ayudar a compartir la carga deSi. Gracias por ver el video.